¿Qué es lo que se está haciendo en el momento de la pandemia? Entonces, sí, no va a ser una moda pasajera y viene para quedarse. Pues aquí hay mucha controversia porque a la hora de aprenderlo sí que es verdad que es una tecnología bastante sencilla. Ahora estoy hablando de programar tus smart contracts porque no dista mucho de la programación normal que entendemos de las aplicaciones, pero el tema es que estos smart contracts, como se despliegan en blockchain y se ejecutan y vamos a ponernos otros dinero a la hora de hacer las transacciones en nuestros smart contracts, son fáciles de aprender pero luego es difícil y hay que hacer muchas pruebas. Hay luego como servicios para el testing, o sea, para probarlos que eso funciona correctamente y además es un nuevo modelo en el que como se centra mucho en generar confianza, claro, algo que está distribuido entre toda la red tiene que generar mucha confianza, ¿vale? Entonces, bueno, lo genial es que es fácil empezar. Luego, para ponerlo en producción vamos a tener que estudiar mucho. La verdad es que ahora con toda la atención que está teniendo, pues está desvirtuando igual el objetivo original cuando surgió esta tecnología, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tampoco tenemos que considerarlo como tan negativo. El hecho de que está teniendo tanto hype está suponiendo que mucha gente tenga curiosidad y muchas empresas estén tanteando qué hay detrás de todo ese hype, de toda esa difusión. ¿Eso qué va a ocurrir? Que las propias empresas cuando la estudien, cuando la analicen, cuando la hagan suyas, les dé la oportunidad de plantearse, oye, esto que ahora tiene tanto hype, este hype pasará, ¿vale? Como todos los hypes en la curva de la desilusión, pero las empresas han tenido la oportunidad de tantearla, la harán suya, construirán sus nuevos modelos sobre esta, que es realmente para lo que viene blockchain, para transformar. Es un poco la esperanza de todos los que estamos relacionados y para cambiar los modelos en cómo funcionan las empresas ahora.